...deportivo en el distrito de San Borja. Información en vivo, Dean Cárdenas tiene los detalles. Adelante. ¿Cómo está, Pati? Buen día. Este es el paseo, el bosque, en el lugar conocido como el Petangonito, en el distrito de San Borja. Y efectivamente, son miles de corredores deportistas que van a cubrir 10 kilómetros en lo que se ha considerado la carrera NACDIO 10K. Ahora, están en la calistena previa para esta competencia que más que nada, Pati, amigos televidentes, busca crear conciencia con respecto a cuidar al planeta, a cuidar a la tierra, a cuidar a los ecosistemas que verdaderamente nos dan cobijo e incluso alimento. Y una de las personas que va a participar precisamente de esta competencia, la vemos haciendo la calistenia previa, es la ministra del Ambiente, Elsa Galarza. ¿Ustedes la pueden apreciar aquí? ¿Dónde están los premios? Ministra, buen día. Disculpe que la interrumpa. Buenos días, ¿cómo estás? Participando del significado de esta competencia principalmente. Sí, importantísimo, porque creo que eso tiene que ver con la salud y el bienestar de los ciudadanos. Y parte de eso es el deporte, el poder hacerle un ambiente como este, donde hay árboles, hay infraestructura. Así que yo creo que ese es un momento importante para reiterar los compromisos ambientales que tenemos. Ministra, va a haber un proceso de reconstrucción, ya se ha anunciado, incluso mañana se va a explicar en el Congreso, pero este fenómeno llamado el niño costero también influyó en la mano del hombre. Sin duda, sin duda, la mano del hombre ha sido, es el factor que generan los desastres, porque eventos naturales los hemos tenido siempre y lo vamos a tener. Somos un país muy rico, pero muy también, en geografía, muy accidentado. Y por lo tanto, estos huaycos, los niños, son parte de la naturaleza. Entonces, es bien importante que tengamos conciencia sobre dónde construimos las casas, cómo construimos la infraestructura, los puentes, las carreteras, y qué hacemos nosotros todos los días para conservar el ambiente. Ministra, cuando nosotros decimos la mano del hombre, le explicamos a los televidentes, sobre todo a los niños, a los jóvenes, tiene que ver con el hecho de cómo el ser humano trastornó la naturaleza, el medio ambiente. Exacto. Eso es un aspecto... Todos nosotros, como seres humanos, desde que habitamos el planeta Tierra, lo impactamos de alguna manera. Lo que tenemos que tratar de hacer es que esos impactos sean los menores posibles. Y esos impactos tienen que ver con la construcción de infraestructuras. Tienen que ver con todo lo que cada uno de nosotros hacemos todos los días, por ejemplo, que es generar residuos sólidos. Entonces, podemos hacer todos algo por el ambiente todos los días. Si reciclamos, si segregamos, entonces vamos a estar ayudando al ambiente. En lo que le correspondía a usted, que fue la zona sur de Lima, ahí el proceso de reconstrucción, ¿con qué se debería iniciar? Bueno, ahí la parte más afectada han sido las carreteras, los caminos y también la parte de agricultura de los mismos chacras que había en la parte alta. Entonces, creo que la parte de transitabilidad va a ser lo más importante en esa zona y poder ayudar a los pequeños agricultores a restablecer los canales de regadío y sus propias chacras. Ministra, hay un aspecto a considerar y es que la empresa privada es la que más daña al medio ambiente. Eso lo dicen las multas que se han impuesto, que ascienden a 97 millones de soles. Es decir, hay que poner énfasis ahí. Exactamente. Creo que acá hay que trabajar no solamente la parte de conciencia ambiental, sino también la parte de fiscalización, de supervisión y de emitir realmente las multas cuando estas deben emitirse. En eso vamos a ser bastante enérgicos nosotros, porque creo que debemos también generar incentivos, pero también ser muy fuertes cuando las empresas no cumplen su trabajo. Y esto se ha dado en el Congreso al aprobarse esta ley que va a permitir una mayor fiscalización precisamente. La semana pasada lo que se ha hecho es derogar un artículo de una norma que le quitaba esos dientes que digo yo que tenía la fiscalización. Ahora quizás se va a poder restituir las sanciones como corresponden y creo que eso va a ayudar mucho también a seguir este trabajo permanente de fiscalización ambiental. ¿El mensaje para cuidar a la tierra, al planeta? El día de ayer se celebró el Día Internacional de la Tierra y estos eventos son muy importantes para generar conciencia. Todos podemos comprometernos en algo para ayudar a tener un ambiente más sano. Así que vamos a correr. Ok, ministra, gracias. La ministra Elsa Galarza se prepara precisamente para esta competencia 10K organizada por NatGio. Son 10 kilómetros y que se va a correr de manera simultánea en seis ciudades del mundo como Sao Paulo o Santiago de Chile. Pueblo contigo, Pati. Gracias, Gin. Y aquí en Perú por tercera vez esta carrera. Así que hay alegría entre los deportistas en San Borja también conmemorando el Día de la Tierra es parte de estas actividades. Pausa en TV Perú Noticias. Regresamos en breve.